El E3 2014 ya ha comenzado y como suele ser costumbre, Microsoft ha sido la primera compañía en dar su conferencia desvelándoos las novedades más importantes que vamos a poder disfrutar en los próximos meses en el catálogo de Xbox One y Xbox 360. El evento empezó pisando fuerte con un espectacular gameplay de Call of Duty Advanced Warfare, el cual nos sorprendió por el alto nivel de realismo en las imágenes, en especial en lo que al modelado de los personajes se refiere, por lo que todo apunta a que esta saga al fin va a ofrecernos el gran salto gráfico que muchos usuarios venían demandando. También se ha hecho patente el hecho de que se apostará por una ambientación bastante más futurista que en las pasadas ediciones, algo que queda claramente reflejado tanto en las armas como en los vehículos que veremos en el juego. El siguiente título en entrar en escena fue Forza Horizon 2, la secuela del spin-off de la saga Forza Motorsport, porque en esta ocasión, además de ver la luz en Xbox 360, debutará en Xbox One, encontrándonos nuevamente con un juego de conducción que se desarrolla en un mundo abierto y que esta vez tendrá como gran novedad cambios climáticos y una ambientación que ahora está inspirada en las carreras del sur de Europa. Además también se aprovechará el sistema Drive Atar que vimos en Forza Motorsport 5. Os confirmamos que el juego verá la luz el 30 de septiembre de este año. A continuación llegó el turno de Assassin's Creed Unity, la nueva entrega de la famosa saga de Ubisoft, la cual esta vez nos trasladará al periodo histórico de la Revolución Francesa en el país del siglo XVIII, mostrándose una demo jugable en donde hemos podido ver un gran salto visual que nos ofrecerá este nuevo capítulo de la serie. Aunque sin duda la mayor novedad es que ahora la campaña se podrá jugar de forma cooperativa por hasta 4 jugadores, quienes tendrán que coordinarse para poder llevar a cabo los asesinatos, pudiendo también crear nuestra propia hermandad junto a otros usuarios. El juego se lanzará este mismo año y además de en Xbox One también llegará a PC y PlayStation 4. Seguidamente, tras mostrarse un trailer de los juegos Evolve y Dragon Age Inquisition hizo su aparición lo nuevo de Insomnia Games, Sunset Overdrive, un juego de acción y disparos en tercera persona en mundo abierto, con una puesta en escena y un planteamiento bastante gamberro, confirmándose que el juego también incluirá un modo multijugador cooperativo para hasta 8 jugadores llamados Chaos Squad. Su salida está prevista para el 28 de octubre en exclusiva para Xbox One. Llegados a este punto del evento nos llamó la atención el anuncio de un nuevo DLC para Deep Rising 3, que llega con el singular nombre de Super Ultra Deep Rising 3, Arcade Remix Super Edition X Plus Alpha. Se trata de un modo cooperativo para hasta 4 jugadores, en el que podremos jugar disfrazados de famosos personajes de Capcom como por ejemplo Regina de Dino Crazy, Sagar de Final Fight o Ryu y Chun-Li de Street Fighter, por citar algunos. El acto continuó con el anuncio de Fable Legends, la nueva entrega de la saga, que en esta ocasión parece reinventarse a sí misma, tratándose de un RPG de acción que se jugará de forma cooperativa por hasta 4 usuarios, aunque además un quinto jugador encarnará al villano, pudiendo en este caso observar toda la acción desde una vista aérea, con el cometido de colocar trampas y esbirros en tiempo real para tratar de detener el avance de los héroes, lo que promete convertir al juego en una experiencia muy divertida, en donde la acción y la estrategia se darán cita a partes iguales. Y por supuesto, en una conferencia de Microsoft no podía faltar el jefe maestro, y lo hizo con The Master Chief Collection, un recopilatorio que verá la luz en Xbox One, en el que se incluirá la saga principal de Halo al completo, es decir, Halo Combat y Wolf, Halo 2 Anniversary, Halo 3 y Halo 4, contando todos ellos con un renovado apartado visual más acorde a los tiempos actuales, aunque los juegos también tendrán la opción de jugarse con los gráficos de antaño, siendo posible intercambiar entre ambos estilos con tan solo pulsar un botón. Además también se incluirán los motos multijugador originales, con todos los mapas que se han lanzado hasta ahora en la saga, estando prevista su salida para el 11 de noviembre, con el incentivo extra de que quienes lo adquieran tendrán acceso a la beta multijugador del próximo Halo 5 Guardians. A continuación se anunció toda una sorpresa, Rise of the Tomb Raider, una nueva entrega de la legendaria saga protagonizada por Lara Croft que se lanzará en 2015, y aunque de momento solo hemos podido ver un tráiler cinemático, parece que nuestra heroína mostrará un aspecto bastante más adulto que el visto en el anterior episodio que supuso el reinicio de la saga. A partir de aquí Microsoft dio un rápido repaso a los juegos indies que veremos próximamente en Xbox, siendo la mayoría de ellos muy prometedores, y seguidamente también se dio paso a un espectacular gameplay del juego The Witcher 3 Wild Hunt, del cual nos dejó sorprendidos por el gran nivel visual que presenta su motor gráfico, mostrándonos unos personajes muy detallados y un inmenso mundo abierto fotorrealista lleno de vida. Asimismo, otro gameplay que nos gustó mucho fue el de Tom Clancy's Division, un juego que ha seguido mejorando aún más gráficamente respecto a la demo vista el pasado año, el cual, como ya muchos sabréis, es definido por sus creadores como un shooter táctico en tercera persona en un mundo abierto multijugador online masivo, aunque para disfrutar con él, tanto en Xbox One como en PlayStation 4 aún deberemos esperar hasta el 2015. Y antes de que el evento finalizase, aún quedaba lugar para dos últimas sorpresas, siendo la primera al anuncio por parte de la desarrolladora Platinum Games de su nuevo juego Scale Bomb, del cual llegará en exclusiva para Xbox One, aunque por ahora solo se ha podido ver este tráiler cinemático, desconociéndose los detalles de su jugabilidad, si bien se asegura que será un título repleto de acción. Por su parte Microsoft anunció el debut de la saga Crackdown en Xbox One, con una nueva entrega que promede llevar la franquicia a un nuevo nivel, aunque igualmente de momento nos tuvimos que conformar con un tráiler cinemático que no nos revelaba demasiados datos del juego. Hasta aquí lo que dio de sí la conferencia de Microsoft en el E3 2014, un acto que se centró por completo en lo que realmente importa a los usuarios, los juegos, salvo que lo que esperamos el resto de compañías tomen buena nota, y en el que además la Xbox One acaparó todo el protagonismo en detrimento de Xbox 360, lo que consolida aún más el inevitable relevo generacional que ya se ha producido entre ambas consolas. ¡Suscríbete al canal!